Ok amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento yo soy Flucky Alvarado y el líder ahora estamos aquí porque vamos a hacer el tierling de las camisas del mundial ok, vamos a estar calificando nada más visualmente, si a mi me gusta o no me gusta tu opinión puede ser diferente y la puedes dejar en los comentarios, por ejemplo decir a mi la camisa de Portugal me parece 10 de 10, a mi la camisa de Holanda que está bien fea me parece que está 10 de 10, a mi no me gusta puede que la camisa de México esté 5 de 5 y yo le dé 10 de 10, así que pues por ejemplo la camisa de Alemania, todas están tirando de que parece la caricatura de Ben 10 pero a mi la camisa top, me gusta, entonces empecemos, la vamos a clasificar por dame 10 o sea que está buena, buena, normal y no me gustó, empecemos por la de Portugal la Portugal parece camisa de sandía, verde con rojo, se la vamos a poner buena, está buena, normalita esta, esta no me gustó, esta está normal porque solamente tiene un color y pa, le ponen su escudo igual esta, Brasil, dame 10 porque saben, las camisas del, no aquí, las camisas del continente americano top de 10, apóyenla, esta, esta es de un solo color, no me gusta, está normalita, esta está buena tiene como relieves, tiene figuritas y eso me llama la atención, así que está buena la de Croacia, buena, siempre me ha gustado la de Canadá, pues Canadá, está buena porque nada más rojo y le ponen el escudo ya y la marquita de la marca que lo representa, la patrocina, la de Serbia, está bien esta está buena, verdad, no vean, esta sí me gusta, esta es buena, sí, dame 10 aquí está, dame 10, a mí la de Alemania me ha gustado, pero parece la de Ben 10, pero a mí me ha gustado, esta está buena, qué fea está esta camisa, no me gusta, no, no me gustó, esta piensa que, esta me gusta, porque, o sea, no se mira nada por una camisa roja, pero a mí me gustan las camisas que tienen un solo, de un solo color, de un solo fondo, así que para esa, para mí está buena la de Ben 10, es también tu original la de España, está buena, esta me gusta, la de México, fíjense que la de México le voy a poner que está buena, pero a mí sinceramente esa no me gusta, ¿saben cuál es? top 10 de 10, la camisa, la rosada, la rosada con negro esa, top de 10, esta está buena, esta no me gustó, aquí está la camisa Ecuador, a mí la camisa de Ecuador, me gustó, top de 10, voy a ver si la puedo conseguir, la de Estados Unidos, está buena, Argentina, papá, aquí al principio, estas dos selecciones, miren, entre estas dos selecciones de acá, no, pero vamos a poner Ecuador acá, aquí Ecuador, ok, entre esas tres selecciones, papá, estará el campeón del mundial 2022, escuchen mis palabras, esta de acá no me gustó, la camisa de Holanda, yo sé que se llama Países Bajos, pero para mí siempre será Holanda, la naranja mecánica, a mí ese tipo de tela no me gustó, la verdad, está, así de que no me gustó, esta está normalita, esta está perrón al color, esta sí está buena, esta está buena, está buena, esta de acá no me convence, no me gustó, y esta no sé qué país es, pero tampoco me gustó, así que ahí está, meterles top, o la lista de cómo están las camisas del mundial, y así quedó, así de que gracias por ver el video, suscríbanse, y nos vemos en una próxima aventura, besos ahí en la rosca, o en el llama mosca.